Miércoles de la semana pasada, cuando ingresamos a la escuela, había mucho olor a gas. Entonces llamamos de inmediato a la gente de COGAS, quienes vinieron y controlaron todos los lugares donde hay calefactores y encontraron una pérdida importante en el aula de segundo grado. Inmediatamente nos piden que cortemos la instalación eléctrica y que los chicos permanecieran fuera del edificio escolar hasta poder ventilar bien la escuela. El problema está dado nada más que en la zona esta donde están las aulas. Nosotros tenemos el comedor separado de la escuela y el problema estaba acá en la parte de las aulas. Así que bueno, hicimos así y ese día los chicos habían desayunado porque ya habíamos preparado la leche y los chicos estuvieron aproximadamente hasta las 10 de la mañana en el patio. Cuando nos aseguramos que ya no había más olor, recién los dejamos ingresar. La gente de COGAS nos saca el medidor, por lo tanto nos quedamos sin GAS en la escuela, no solo en la parte de la primaria sino también en jardín. Y lo que sí nos piden es que busquemos un matriculado para que venga a solucionar el tema del gas. Falla de gas que hay que solucionarla antes de poner el medidor porque si volvemos a poner el medidor en estas condiciones el problema va a seguir porque no se ha arreglado el caño que está roto. Nosotros yo lo que hice ese mismo miércoles fue a llamar a la emergencia de Edilicia Córdoba al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y ahí me generan un número de trámite. Después hablo con el ingeniero Aureli y me dice que en el día de ayer se iba a estar acercando la escuela. No vino ayer, entonces lo volví a llamar y ya me prometieron que para la semana que viene van a estar acá con un gasista viendo el tema para solucionarlo. Nosotros en realidad no nos dieron una nómina lo que sí nos sugirieron era que teníamos que llamar a un matriculado en realidad nosotros no lo llamamos porque sabemos que eso tiene un costo que nosotros no estamos al alcance de abonar a semejante costo por eso yo me dirigí directamente al Ministerio de Educación a la provincia porque esta escuela es de la provincia y bueno, ellos me tienen que dar una respuesta. En realidad los chicos acá desayunan y almuerzan pero lo único que se hace acá en la escuela es el desayuno porque el almuerzo ya viene preparado y no hemos tenido ningún inconveniente porque desde la empresa nos están trayendo todos los días los termos con agua caliente para que nosotros podamos acá preparar la leche así que los chicos no han dejado nunca de desayunar y como estamos en verano y no necesitamos calefactores digamos que la falta del gas no se siente tanto así que nos estamos viendo en la şurada del gas no se inc.? Gracias.